Vale, bueno, ahora primero el pelotari se tiene que dar una capa de moco verde en la mano para que el taco se apegue en la mano. Se da una capa de moco verde y que cubra toda la mano. Tiene que cubrir la mano perfectamente porque si no, no se le va a pegar. Cada pelotari se suele poner el moco verde como él prefiera. Él ha empezado por el medio, algunos empiezan por arriba o como cada uno prefiera. A veces cuesta despegar el papel del moco verde. No me digas. Sí, sí, como estamos viendo en estas imágenes. Una vez ya colocada la primera es más fácil luego. Bueno, y ahora pasamos, cuando el moco verde ya está puesto en la mano, el taco se pone en la mano. Bueno, pues ahora el taco siempre se tiene que colocar en la forma de la mano porque si no el pelotari va a sufrir. Puede coger clavo o mal de manos. Y puede estar retirado varias semanas o meses. Y ahora va a cortar tiras de esparadrapo para ponerse en los dedos, para proteger los dedos. Siempre se suelen colocar en las junturas de los dedos para proteger bien. Hay algunos que pelotaris que suelen poner taco, pero al estar en unas categorías inferiores no hace falta tanta protección. Y se coloca prácticamente en todos los dedos. Bueno, y ahora se va a poner la parte superior de los dedos, para proteger bien los dedos. Cortas trocitos cuadrados del taco para poner en cada juntura del dedo de arriba y así te protege bien. Y no duele al darle a la pelota. Se colocan arriba, el trozo de taco se coloca arriba y luego se envuelve con un trozo de esparadrapo. Cada pelotari elige la medida que prefiere para el dedo. Es sin más. Si un pelotari juega mejor con taco grande en los dedos, pues cada uno elige como más le dé la gana. Con lo que mejor que le dé. Siempre colocando bien el taco en las junturas de los dedos. Si no, puede que haya una lesión. Y bueno, y así concluye la finalización de poner un taco. ¡Vamos! Gracias.